¿Qué es lo que más me indigna? Que estimula con su ejemplo las energías de todos los que quieren cambiar el mundo y cambiar la sociedad. La política que están haciendo los gobiernos no resuelve la crisis, sino al contrario, la convierte en un problema crónico. Resuelve la crisis de los bancos a costa de los intereses de los ciudadanos. Las instituciones políticas están bajo el mando del sistema financiero. El sistema está montado de tal manera que el bipartidismo impide que se abran camino en el terreno de las instituciones fuerzas nuevas. Y no nos queda más que la calle para defenderla. Habrá que defender en la calle con uñas y dientes las conquistas progresistas que la humanidad ha hecho en este siglo último. Habría que establecer una serie de reglas para que las personas desde que nacen tengan unos derechos por el hecho simplemente de ser personas. Hay que buscar fórmulas que hagan que nadie se quede sin comer, sin estudiar, sin la posibilidad de acceder a un trabajo. Creo que un primer paso esencial que deberíamos formular sería la conversión del sistema financiero en un servicio público y con estructuras internacionales necesarias puesto que se trata de un sistema global para lo cual hace falta conseguir cambios en el interior de cada uno de esos países. Porque los gobiernos de hoy no van a hacer eso. Yo pienso que hay que liquidar el sistema capitalista en su conjunto. En ese sentido me parece que una cosa importante sería hacer una cierta labor hacia los cuerpos de seguridad del Estado haciéndoles comprender que también ellos están expuestos a los recortes, a los ajustes y que su deber no es reprimir a los que están luchando también por sus propios intereses, sino todo lo contrario. Lo que defendemos os interesa tanto a vosotros como a nosotros. De manera que los gobiernos tengan dificultades para utilizar a la policía contra los indignados. Toda la construcción europea se ha hecho prescindiendo de la opinión de los pueblos de Europa. La han hecho los financieros y los industriales. Y la moneda única la han hecho ellos también. Europa es una unión de Estados hecha por arriba sin ninguna base sólida, por abajo, sin medidas económicas de solidaridad que garanticen a los países más débiles económicamente. Y no es imposible que Europa se vaya al carajo y que el euro se vaya con Europa al carajo. No es imposible. Desde mi punto de vista antiguo, eso de izquierda y derecha es la vieja división que viene desde la revolución francesa. Pero ya en la resistencia al fascismo, en los años 30, el general de Gaulle, que era un hombre de derecha, 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 nacionalizó bancos, grandes empresas, porque se dio cuenta hasta qué punto el capital francés estaba comprometido con los nazis. Y surgió entonces políticos de derecha de toda la vida con una posición progresista, profundamente progresista. Hay una cierta derecha que puede ser también parte de este cambio. A mi juicio lo que hace falta es cambiar la sociedad, cambiar el mundo, no con palabras sino con medidas. Y eso o lo imponen los pueblos en este momento y lo imponen desde la calle o no hay quien lo imponga.